Que si le damos tiempo a este caso, yo puedo conseguir Beto esa panadería que haya pedido. Le conseguimos la panadería completa. ¿Cuánto tiempo te tomaría? A ver, ¿una semana? Ah, tú me planteas una semana. Si quieres desafíos, hagamos desafíos. Una semana. Una panadería en una semana. ¿Cuánto te doy una panadería en una semana? Sí. Ah, ya. Pero tú me das aire. Yo he hecho una apuesta con Beto de que tengo que traer una panadería en una semana. Yo no sé si alguna de ustedes me podría regalar algo para yo comenzar esta cadena de favores. Una carita feliz, como la tuya. Y ahora sí, llegó la hora de iniciar este gran trueque de favores. Entonces, el cojín, y tú me pones la pulsera y yo se la voy a llevar a una persona que la merezca. Me han regalado estos chocolatitos, así que, nada, si te sirve de algo, podemos hacer el trueque. Toma. Con mucho cariño. Daca. Con estas niñitas. Un tome y daca bueno. Y que quiero darte estos chocolates para que seas parte de este gran trueque de favores. Necesito que me regales algo que te identifique. Lo traigo. Una corbata. Una corbata. Esas corbatas son famosas. Esas corbatas. Ponte la tigrecita. Pero qué bonito, a ver. Pero no es gratis, tienes. Acá hay toma y daca. Tú me tienes que dar algo. Te voy a regalar yo acá estas garritas. Phillip Batters con uñas postizas. El gorro del Diego. Muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que te ha costado desprenderte este gorro. Te lo voy a dejar como un regalo muy bien. Es un sombrero de Boca Juniors. Pero tú me tienes que dar algo. Es una casaca de cuero. Esa no me va a entrar en... Linda. Echo. Echo. Echo-co. Echo-co. Es una chaqueta que he usado de muchos de sus ojos. Yo también tengo algo que darte a ti. La gloriosa blanquia azul. Me duele en el alma. El angelito te manda tu camiseta. Un abrazo te mando a través de este programa. Esta máscara me servía en un momento determinado, de gran emoción. ¿Quién te manda eso, oye? El gran Osvaldo Catón. ¿Quién te mandó a tomar una flor? ¿Chapes a flor? Chapes a flor. ¿Flor hecha por artesanas peruanas? Natalita, una flor para otra flor. Gracias. Ay, ay, ay. A mí no me va a entrar, pero a veces de repente sí. Te trae un regalito. Esta es la camiseta de la selección juvenil de goleí. Martita, pero me imagino que llevará algo. Estoy encantada que te hayas acordado de mí para estas cosas. Te voy a separar de algo que yo quiero mucho, ¿no? Porque yo sabía que soy increíble. Para ver esa cadenita, ¿seguía, seguía? Ahí está la cadenita, te lo entrego con mucho amor y con mucho cariño para que se lo reciba, también pueda unirse a esta cadena maravillosa. Muy bien. Aplicártelo si no te molesta. Yo te dejo el sombrerito, pero yo me tengo que llevar algo. Este es siempre, cuando voy a Europa y varios eventos. Muchas gracias, Toshi. O sea, que te pongas esta chaqueta de Toshiro. ¿Y cómo es? Ahí. La entrega de parte de Beto Ortiz, de Abre los Ojos, de Miki González y de todas las personas que fueron parte de esta gran cadena. ¡Ah! ¡No! Sí, con todo gusto, te hago el tera, como te lo pico acá, con todo cariño y aspecto. Beto, ahora creo que sí, ya la hicimos. Quiero decirte que no hemos logrado lo que esperábamos. Hemos logrado, Beto, más de lo que esperábamos. La flamante panadería de Mamarrita, con su primera producción de pan. El sueño se ha cumplido. Realmente, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Y todas las palabras son pincas. Y no tienes muchas palabras, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por esa comunicación. Me han dejado sin habla ustedes. Carlos, ¿qué vamos a hacer las siguientes semanas? Quisiéramos continuar con esta cadena. Hola, soy Vanina, tengo ocho años. Y cuando era chiquita, me sacó el mar del cordón. Dios, nos cuida. Y quiero que todo salga bien. Es un verdadero honor que hayas aceptado este reto, pero sabes que no va a ser fácil, ¿no? Voy a echar mano de todo lo que pueda y lo vamos a lograr. Vanina querida de mi corazón, tú sabes que vamos a realizar este reto, nos cueste lo que nos cueste. ¿Qué me podrías regalar tú, Vaninita? Solamente tengo un regalo. Y guardijo, gracias por ayudarme y por sanarme. Yo te voy a dar algo de Vanina. ¿Sabes lo que yo tengo? A ver. Y siempre llevo este momento de recuerdo del festival. Ah, caray. Oti. Ahí está. Ay, Marcos, eres un amor. Yo te tendría que dar esto, pero tú me tienes que dar algo tuyo. Entonces te entrego esto a ti. Y yo te doy. Me quedo con esto. Ahí está. Ahora, yo te voy a dar este sombrerito de Rosy War, pero tú me tienes que dar algo tuyo. Vete la camisa de Tongo, pues, el huachitongo. ¡Ay, linda! Esta noche los tuveos levanten los brazos. Huachitongo tiene, tiene un paso. Esta camisa, ¿sabes de quién es? De Tongo. Este es el primer trofeo que yo he ganado como cantante cristiano. Y lo voy a compartir, lo voy a dar con mucho amor. Yo te doy esto a ti. Y tú me das algo que para ti signifique mucho. Le ofrezco mi chaleco que me acompaña cuarenta y dos años. Pío, 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 pío. Vamos, vanina. Pío, 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 pío. Te sanará. ¡Eso es! Aquí está lo que yo te voy a dar, que es el Chato Grados. Dios mío. Estoy listo para el pío, pío. Ahora sí. Esto va con muchísimo amor de parte mía. A gusto Polo Campos del Perú. Y de Bracamonte. Yo te entrego el charango de Diego Diboz. Y yo te voy a pedir a cambio, Augusto, que me hagas un verso, una décima, esas cosas lindas. Vanina, escúchame vos. Y si te llamas Vanina, escúchame bien, sobrina, que yo converso con Dios. Yo creo que con esto es más que seguro que consigo los 20 mil dólares. ¿Qué mejor que venir a tocar la puerta de la UFDAI para que nos ayuden a terminar con esta cadena? ¿De qué manera podemos apoyar? Nada más que con 20 mil dólares, hermano de mi corazón. Gracias a Beto, un viernes feliz más. Para decir Beto que gracias a Abre los ojos y a esta ventanita que nos ha abierto para ayudar, vamos a anunciar que hay tarea cumplida. Realmente para nosotros parece hoy viernes una mañana de domingo, porque empezar dando es muy importante. A nombre de todos los autores y compositores del Perú, aquí tenemos 10 mil dólares. Mucho que más, en nombre de la gente de la UFDAI, para nosotros la madre. Gracias a todos los que están ayudando. Gracias a Beto por estos minutos que nos da de ayer para poder ayudar a salvar la vida de una niña. Gracias a todos los que nos están ayudando, que nos ayudan y nos ayudan mucho. Chao. Y luego de haber hecho realidad un sueño para Vanina y una panadería en una semana, acudimos al llamado de las Antillas de Paracas, una población que sueña con tener un colegio de verdad. Bueno, nos alcalde, las Antillas aquí en Paracas tienen un sueño, tener un colegio, pero lo que veo es un muro. Quisiera tener un buen colegio, que haga un baño bueno. Me tienen que dar algo que yo pueda convertir en esas dos aulas, en esa loza deportiva y en ese baño. ¿Me puede regalar cebillita? Entonces acuérdense de estas cebillitas. Las Antillas de Paracas necesitan a alguien que haga realidad ese sueño. Aquí me voy yo, hermano. La pelota está en tu cancha. Gracias. Te he traído una cosa muy bonita. Necesito que Gaby Pérez del Solar me dé una cosa que la simbolice. Esto va a servir al eslabón para que siga creciendo. ¡Ay, qué linda letra tienes! Te he traído la pelota de nuestra adorada Gaby. ¡Ah! No sé, ¿qué te doy? Bueno, tengo mi collar. El collar de Cayetana, joven. Yo te he traído un collar maravilloso. ¡Qué increíble! No solamente he venido a entregarte el collar. ¡Quiero entregarte! ¡Ah! Las primeras zapatillas de ballet de Maricielo Efeo. La Alicia Alonso del Perú me dio sus zapatillas. ¡Qué bien, señor! Fácil, son tuyas. ¿Y tú qué me vas a dar? Te regalaré este cajón. ¡Ja, ja, ja! Te traigo con todo cariño el cajón. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! No, no puedo creerlo, no es mentira. No, no, no es mentira, esto es verdad. Y ya estamos en las oficinas de Nitratos del Perú. En busca del billete, así que ya, ¡vamos! Les falta un par de aulas y una losa de partidos. Y para eso se necesita billete. Por supuesto, cuenta con nosotros. ¿Sí? Mucha emoción en las Antillas de Paracas. La suma de 20 mil dólares. 40 mil dólares. 60 mil dólares. Cifra que alcanza más que suficiente. Yo doy gracias a Dios y a la cadena de Beto Ortiz. ¡Abre los ojos! Muchas gracias de verdad a Beto Ortiz y a todo el equipo de Abre los Ojos. Por haber demostrado en tan solo tres cadenas que la televisión también sirve para cambiarle la vida a la gente. ¡Gracias por ver el año! ¡Gracias por ver el año! ¡Sin Booz! ¡Gracias! ¡Sin Tobias